En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la época que estamos referenciando, es decir, siglos XV y XVI, estaba sucediendo el descubrimiento de un nuevo continente, un continente inmenso, lo que hoy llamamos América. Un nuevo continente que requería de gran cantidad de misioneros, gigantescos esfuerzos, muchísima oración, gran generosidad. Reflexionando sobre nuestra querida Teresa, podemos decir que ella pertenece también al descubrimiento de otro continente. No un continente exterior, sino interior. Lo que nosotros consideramos como la subjetividad característica de la época moderna, y que tiene sus raíces en el Renacimiento, esa subjetividad estaba surgiendo con fuerza a finales del siglo XV. Y esa subjetividad necesitaba ser evangelizada. Así como América necesitaba el evangelio de Cristo, la subjetividad, ese continente interior de la subjetividad, necesitaba el evangelio. El yo, el yo individual, por eso ponemos ahí el individuo, el yo individual necesitaba ser evangelizado. Ese yo al que le habla a pico de la mirándola y le dice, tú puedes convertirte en un ángel o en una bestia. Tú eres el escultor de tu propia vida. Tú puedes hacer de ti lo que quieras. Tú estás al timón de tu barco. Ese yo necesitaba ser evangelizado para no convertirse en un monstruo que destruye y se autodestruye. Ese yo tenía que ser evangelizado. Y lo que encontramos en los santos del siglo XVI mayormente, lo que encontramos es esa evangelización del yo. El continente del yo tenía que ser evangelizado. Creo que ese es un pensamiento que vale la pena destacarlo aquí. El continente, por comparación con los continentes geográficos, el continente del yo tenía que ser evangelizado. Y esa creo yo, que es la enorme riqueza que traen estos santos del siglo XVI, cada uno a su manera. Entonces Ignacio de Loyola es la evangelización del yo. ¿Cómo es la evangelización del yo? Pues es un hombre de un temperamento, ya lo dijimos, de un temple, de una resistencia, de una fuerza de voluntad. Ignacio de Loyola es un yo inmenso, un yo que antes de su conversión anhelaba, estaba sediento de gloria, es decir, de la exaltación típica del Renacimiento, la misma de la que habla Nicolás Maquiavelo. Ese es el yo de Ignacio antes de su conversión. Pero entonces él tiene su conversión y él convierte toda esa fuerza de su yo, la convierte en una especie de tesoro en las manos de Cristo. La palabra clave, ya la hemos dicho, ¿no?, de San Ignacio es la palabra Xochius. Él quiere ser el Xochius de Cristo. Él quiere ser el que está al lado de él, el que da la pelea con Cristo, por Cristo y en Cristo. Esa misma generosidad del yo la encontramos en otros santos de esta época. Pero para no detenernos en muchos de ellos, solamente observemos el caso de Teresa. Teresa, lo que hace básicamente en sus obras, no es una teoría. Lo que hace Teresa en sus obras no es una especie de comentario a la manera como lo hacían los padres de la iglesia o como lo hacían otras escuelas espirituales. Ella no es comentadora. Ella no es escritora en el sentido de teorizar. Ella no es teórica. No es comentarista, no es teórica. ¿Cómo son las obras de Teresa? Las obras de Teresa son testimonios. Es decir, lo que ella está contando es esto lo he visto. Esto he visto y me ha pasado. He visto, he comprobado. O sea que la palabra fundamental en la espiritualidad carmelitana, si la estoy entendiendo bien, la palabra fundamental es la palabra testimonio. Es el testimonio de una mujer, un individuo, que ha sido arrasada por el amor de Dios, ha sido quemada en el fuego del Espíritu. Y ella, que ha sido testigo de lo que Dios puede, de lo que Dios hace y de cómo Dios cambia y a dónde nos quiere llevar Dios, ella entonces abre su boca y empieza a exhortar a las monjas y empieza a exhortar a sus compañeras y a sus hermanas. Básicamente lo que está haciendo Teresa es contarles a ellas, contarles, mira, yo me asomé y hay un jardín precioso y ese jardín es bellísimo y es para todas. Vamos para allá. Ella es, ella obra como testigo. Entonces, los escritos de Teresa no son escritos de exégesis, no son escritos de teoría, no son comentarios al estilo de los comentarios medievales, como podía ser, por ejemplo, todas estas obras de Pedro Lombardo o los muchos comentarios que hicieron San Buenaventura o Santo Tomás. Y ya no es exégeta propiamente, pues, de la Biblia, no es exégeta, ella no es comentarista al estilo de los padres, ella no es teórica, no es una persona que elabora una teoría, ella es testigo. Y como testigo lo que hace es contar lo que ha acontecido en su subjetividad y contar de un dinamismo, contar de un proceso, contar el proceso y el encanto perdurable, permanente que tiene Teresa de Jesús es precisamente eso, el carácter testimonial que ella tiene. Es como si ella estuviera diciendo, diciendo a todos, como si ella estuviera diciendo, mira, esto funciona, el Evangelio funciona, no es una fábula, no es una historieta, funciona, a mí me ha funcionado. Y Dios puede llevarte a unas alturas que no te imaginas, y Dios puede mostrarte una hermosura que no te imaginas, y Dios puede hacer de ti lo que tú misma, lo que tú mismo no te puedes imaginar. Esa es, esa es Teresa. Entonces su lenguaje es un lenguaje testimonial. En esto Teresa es muy diferente de muchas otras escuelas espirituales, pero realmente el lenguaje de ella, pues a ver, su castellano a veces es difícil de entender, para uno tiene que tenerle un poco de práctica y ver los giros y los lenguajes y los cambios semánticos que hay, pero el lenguaje de ella no envejece. Y no envejece, ¿por qué? Porque es como tratar con una persona que siempre te está contando, y siempre te está contando lo que Dios puede hacer. Es como si todo el tiempo ella nos estuviera diciendo, mira, Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Dios lo puede hacer en ti, Dios puede hacer una maravilla en ti, Dios quiere hacer una maravilla en ti. No te imaginas el amor que te tiene, no puede siquiera imaginarte hasta dónde quiere llevarte, porque esa es la obra de su amor. Entonces, ella obra a la vez como exploradora y como conquistadora de ese nuevo continente, ese continente que se abrió con el Renacimiento, ese continente interno, ese continente espiritual que se abrió, eso es lo que ella cuenta, eso es lo que ella dice. Bueno, uno podría decir, uno podría pensar, pero claro que sí hay otros autores que antes han hablado en primera persona, el más notable de los cuales es San Agustín. Eso es cierto, eso es totalmente cierto, pero, si tú observas, la inmensa mayoría de las obras de San Agustín no son testimoniales. Agustín todo el tiempo está hablando con un pastor y un maestro. ¿En dónde es testimonial San Agustín? Pues Agustín es testimonial obviamente de sus confesiones. Pero aún en las confesiones es fascinante ver cómo es el contacto con la palabra de Dios el que sirve de protagonista para el escrito. Es decir, que realmente las confesiones lo que están mostrando es el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio de Cristo. Y por eso hay tantas citas bíblicas en las confesiones que es el libro más testimonial obviamente que tiene San Agustín. El otro tema, la otra gran diferencia entre Agustín y Teresa es que Agustín propiamente no presenta un proceso. Acuérdate que esa palabra es clave en el Renacimiento. Agustín no presenta un proceso. Básicamente Agustín lo que presenta y por eso tenemos que estar infinitamente agradecidos a Dios es que él presenta conversión. En eso estamos de acuerdo. Él presenta su conversión pero ¿cómo llega a él a ser el Agustín que conocemos? Es decir, ¿qué estaba pasando dentro de él? No sólo en su conversión sino en toda la escalera. Pues no, eso no es lo que nos cuenta Agustín. Eso no significa que Agustín sea menos o que Teresa sea menos sino que son dones distintos de Dios en distintos tiempos en distintas épocas de la Iglesia y del mundo. Son tiempos distintos. Entonces Agustín no nos cuenta un proceso. Eso no es lo que él nos cuenta. Más bien Agustín lo que nos cuenta es yo estaba aquí y estaba mal y ahora estoy aquí y por misericordia y por gracia estoy bien. Y el proceso y lo que sigue ahí pues tampoco. Bueno, pero ¿no se hablaba de proceso? Claro que siempre se hablaba de proceso. Estas vías que ya hemos mencionado y con las que ustedes están familiarizados vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva esa es enseñanza de toda la vida. Esa es enseñanza de monjes y de padres de la Iglesia. Totalmente cierta. Además hay una obra que en algún momento de la vida hay que leer que es la escala mística de San Juan Clímaco que es también un proceso, es la descripción de un proceso. Es una obra que le ha hecho bien a muchísimos monjes. Es una obra que describe sobre todo en clave de humildad y caridad lo que es el crecimiento en la vida espiritual. Eso es fantástico y que le era San Juan Clímaco. Excelente. Felicitaciones. ¿Cuál es la diferencia entre San Juan Clímaco y Santa Teresa? Que San Juan Clímaco hace una exposición. Es decir, él está presentando, mira, en el camino de la vida espiritual viene esto y después, estate atento porque vendrá esto, después va a pasar esto. o sea que San Juan Clímaco sí presenta un dinamismo pero lo presenta desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una exposición, una teoría, no un testimonio. O sea, a mi entender, la primera mística en la Iglesia Católica que une subjetividad y dinamismo es Teresa. Ella es la primera. aquí hay que mencionar a mi querida amiga de Siena, Santa Catalina también describe un proceso. Santa Catalina también habla de tres etapas. Ella relaciona las tres etapas con el cuerpo de Cristo nuestro Señor, el cuerpo crucificado. Entonces, ella habla de los pies de Cristo que es como la persona que abraza para salir del mundo, abraza la cruz y toca los pies de Cristo y luego el costado de Cristo y luego la boca de Cristo en lugar de las bodas. ¡Precioso! Pero de nuevo lo que hace Santa Teresa, Santa Catalina es describir un dinamismo en términos de primero está esto, después está esto, después está esto. Enamórate de ese camino. La primera santa que hace este camino así, a mi entender, es Santa Teresa. Es la primera que une subjetividad y dinamismo. Es decir, es la primera que dice os voy a contar cuál es el camino porque yo lo he recorrido. Por eso los confesores de Teresa cuando hablan con ella, cuando la escuchan, se dan cuenta aquí hay algo nuevo, aquí hay algo único, esto no se puede morir con ella. Mujer, a escribir. Que no, que yo simplemente pues soy una pobre monja que hace sus oraciones, no, tú vas a escribir. que no quiero, pues por obediencia vas a escribir. Entonces ella por obediencia escribe. Fue luz de los confesores darse cuenta que se unían estos dos. O sea que Teresa es como una persona que está subiendo al monte Everest y que está haciendo una especie de blog. ella va subiendo al Everest de la actualidad, pues de hecho va subiendo al monte Carmelo, que Everest ni que ocho cuartos, ni que hablar del monte Carmelo. Ella va subiendo al monte Carmelo, pero ella va subiendo con un micrófono y con una cámara. Entonces va subiendo y va contando, bueno, aquí me he encontrado con esto, aquí os mando una foto, tal, tal. Esa es Teresa. Eso no lo había hecho nadie. Eso no lo había hecho nadie. Y entonces ella va contando. En este sentido, en este sentido, con todo el amor que le tenemos aquí a este joven San Juan de la Cruz, Teresa va más adelante de Juan de la Cruz. Es posible que en poesía y en un poco en lo que llamamos teoría de la vida espiritual, esté más adelante Juan que Teresa. Yo no sé cómo hacer esa competencia ni interesa hacerla, pero en términos de esto que estamos comentando, Teresa va claramente adelante. Ella es la que va adelante en esto. Y de hecho, pues Juan de la Cruz en parte lo ve así. Casi se podría decir que él es el que recibe de ella un fuego especial para la renovación del Carmelo. Entonces, nos damos cuenta, nos damos cuenta que hay una originalidad que sólo se comprende cuando entramos en esto, amigos, cuando entramos en la historia. Fíjate cómo cuando uno conecta con la historia en la que ella vivía, uno dice, claro, ahí está la originalidad de ella. Y por eso, Teresa conserva como una frescura, como una autenticidad, hay un aire de autenticidad que le impacta mucho a la gente. Una persona que fue absolutamente fascinada por los escritos de Teresa fue esta otra santa de la orden del Carmelo, Edith Stein. Edith Stein, ella siente una autenticidad, es decir, siente un nivel de verdad, un nivel de verdad, porque Teresa no obra como una profesora, obra como una testigo, ella está contando algo que es tan veraz, que tiene un olor de autenticidad, tiene un sabor de autenticidad tan grande que queda fascinada. Edith Stein, que es una Teresa Benedicta, se llamó ella en la orden, Teresa Benedicta, ella está tan fascinada, ¿y qué es lo que le fascina? Pues es que acuérdate que Teresa Benedicta pues era filósofa, ella era, fue secretaria de Edmund Husserl, el gran filósofo aquel, ella era filósofa, es decir, una mujer habituada a tratar con la verdad, la mentira, el argumento, una enamorada de la verdad, Edith Stein, y Edith Stein, la enamorada de la verdad, encuentra el escrito de Teresa y encuentra que eso hierve verdad, que eso tiene aroma de verdad, ¿qué clase de verdad? La verdad de la autenticidad, porque por supuesto que hay verdad en Santa Catalina, hay verdad en San Bernardo, hay verdad en San Juan Clímaco, hay verdad en todos los que han hablado sobre vida espiritual correctamente, todos ellos hablan con verdad, pero lo que destila, lo que destila Santa Teresa de Jesús, lo que destila y lo que le da un encanto que en algunas personas es tan fuerte como le pasó a Edith Stein, lo que destila es la autenticidad, es decir, esta persona me está hablando de algo que conoce, de algo que es real, de algo que ha vivido, esto es real, esto es real, real, porque ha acontecido en una persona, entonces, aquí hay un encanto, un encanto maravilloso, y hay otra ventaja, o como dicen ahora, un bonus track, hay otra ventaja que tiene Teresa, y es que como ella va haciendo su blog, como ella va haciendo declaraciones y mandando audios y mandando videos allá del Carmelo, como ella va haciendo su blog, entonces, ¿sabes qué sucede? Que tú sientes que no haces el camino solo, tú sientes que tienes alguien que te acompañe, eso no se siente fácilmente con otros santos, eso no se siente con otros, porque Teresa fácilmente se vuelve compañera de camino, una palabra que desde hace mucho tiempo se le aplica a Teresa de Jesús, es la andariega, pues por la cantidad de fundaciones que hizo de monasterios, pero además ¿por qué? Porque es caminante y es muy fácil cuando lees a Teresa con atención, es muy, muy fácil sentir que ella te acompaña, que ella va contigo, que está haciendo un camino contigo, que no te deja simplemente, pues como tantos maravillosos doctores que tiene la iglesia, que plantean esto, esto, esto y esto, y ahora enamórate, ánimo, ánimo, enamórate de esto, y sí, efectivamente eso enamora, pues por ejemplo en el caso mío, yo cuando era novicio, me encontré con la amiga de Siena, y bueno, ya tenemos 35 años de amistad, esa mujer me ha transformado completamente, es decir, después de la Biblia y los padres Santo Tomás y Santa Catalina, eso es así, yo lo digo en privado y en público, esos han sido mis maestros, pero yo tengo que reconocer que una de las luchas interiores que yo he tenido con Catalina, y que uno no tiene con Teresa, es que a Catalina uno la siente demasiado perfecta, uno la siente demasiado completa, demasiado hecha, inalcanzable, muchísima gente me lo ha dicho, dicen no, pero es que, o sea, bien por ella, aplauso, felicitación, fantástica mujer, pero, pero, pero es que no, es que es inalcanzable, es que no hay manera, y siempre que se hace algún congreso, simposio, alguna reunión de estudio sobre Santa Catalina, el tema siempre aparece, es imitable Santa Catalina, eso, ¿por qué se pregunta eso? Esas preguntas nunca salen con Santa Teresa, porque Santa Teresa es la que acompaña, es la andariega, es la que, desde su autenticidad, desde su propio proceso, se une a tu proceso, ella hace como una trenza con tu proceso, y por eso muchas personas han encontrado en Teresa de Jesús, realmente, una persona que hace el Evangelio, el camino del Evangelio contigo, el camino del Evangelio contigo, en ese sentido, Teresa es, 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 es irremplazable, es impresionante, después de Teresa no es tan fácil tampoco encontrar otras personas que hayan hecho cosas parecidas, sin embargo, los que conocen más, porque ya sabemos que uno aquí es un aficionado, los que conocen más dicen que por ejemplo Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, precisamente toma un, con un estilo totalmente diferente y con otros escritos, pero ella toma también ese estilo, fíjate la manera como ella escribe, historia de un alma, ¿a qué suena eso? Historia de un alma, entonces Teresa del Niño Jesús que tiene una fascinación, que causa una fascinación en muchas personas, una, una fascinación que es como, pues yo hablo por, por mis amigas enamoradas de Santa Teresa del Niño Jesús, la describen como una especie, o sea, que se forma como una especie de amistad con ella, incluso hay una palabra que se utiliza hoy, pero, pero entendamosla bien, que es la palabra complicidad, es decir, como que Santa Teresita se convierte como, como en una compañera, como en una cómplice, como esa amiga super íntima, que, que, de alguna manera te saluda, y a mí me llama la atención, yo, yo no he llegado a eso, yo estoy lejos de eso, bueno, ahí Dios me irá ayudando con todos los santos y santas que tienes, que son muchísimos, yo no he llegado a eso con Teresita, yo tengo que ser honesto, pero yo admiro a la gente que tiene esa relación, es como una complicidad que tienen con Santa Teresita, y la encuentran en distintas cosas, yo me acuerdo un dominico, un dominico irlandés de la época que vivía allá, me acuerdo un dominico irlandés que tenía, yo no sé por qué razón, nunca hablamos de eso, pero él le tenía un amor, una devoción inmensa a Santa Teresita, y en distintos momentos de su vida le había sucedido que, de la nada, o de un modo inesperado mejor dicho, aparecía una rosa, y entonces, él sentía que era más o menos como que, como una ternura, como que por aquí pasó Teresita y me dejó esta rosa, o sea, es una cosa de una ternura, de una cercanía, como de un lazo de amor con esta, con esta mujer, un lazo de amor como una compañera, como una amiga, y eso, ese tipo de relación, pues yo no lo he visto con otras personas, yo no lo he visto con otros santos, Teresita tiene eso, es decir, Teresita es muy, muy de acompañar para aquellos que hacen el click fantástico con Teresita, otros solo miramos así con anhelo y decimos, bueno, bien por ellos que han logrado eso, yo no he tenido esa conexión con ella, la admiro, la quiero cada vez más, me parece que tenía unas luces del espíritu así, deslumbrantes, unos destellos que uno dice, esto era Dios obrando en esta mujer, increíble, pero, pero, el click ese que tiene mucha gente, yo no lo he logrado, yo no lo tengo, bueno, si Dios quiere me lo regalará, espero que algunos de ustedes, muchos de ustedes, todos ustedes, tengan ese click con Santa Teresita porque es de su familia espiritual y es algo fantástico, a su vez, este tipo de acompañamiento tiene otra implicación hermosa en la vida propia o en la espiritualidad propia del Carmelo y es que tiene una repercusión particular en el tema de la afectividad y en el tema de la castidad que obviamente están muy relacionados, es decir, pensemos en el caso de nosotros los varones, en el caso de nosotros hombres, el poder tener una relación de tanta cercanía, de tanta pureza, de tanta luz y de tanta intimidad con una mujer tan de Dios, tiene un efecto particular en el aspecto de la castidad, en el aspecto de la afectividad, yo me acuerdo cuando yo era novicio, lo cual fue el siglo pasado, yo me acuerdo cuando yo era novicio, como de costumbre, pues nosotros los dominicos siempre visitamos a los novicios carmelitas allá en Villa de Leiva, yo me acuerdo una pequeña conversación, no fue ni muy larga que tuve con alguno de los sacerdotes que estaba ahí en el noviciado de Villa de Leiva en esa época y me puse a hablar con él y me llamaba la atención como la riqueza humana y concretamente yo era novicio, repito, la riqueza humana y la riqueza afectiva que había en este carmelita, en este sacerdote carmelita, me llamó mucho la atención eso, pues tanto que fíjate hace cuántos años y lo recuerdo muy bien y era como esa riqueza que surge de ser hombre y completamente convencido de su masculinidad ni más faltaba pero en una relación tan cercana con mujeres tan bellas tan profundas tan santas tan sencillas tan de Dios como Teresa y Teresita o sea que ese es un regalo muy grande que ustedes tienen por favor aprovechenlo pues son regalos para toda la iglesia pero en primer lugar son regalos para ustedes esa es la orden de ustedes ese es el regalo de Dios para ustedes entonces acercarse a estos santos ayuda inmensamente lo que vamos a hacer en el resto de esta conferencia es un repaso de las grandes etapas de la historia de la espiritualidad para darnos cuenta en donde está esta riqueza de la que estamos hablando porque el papel mío en este encuentro es que usted quede enamorado de este esquema este esquema de la subjetividad evangelizada la subjetividad no evangelizada siempre será capricho despotismo depresión destrucción autodestrucción violencia la subjetividad no evangelizada es la entronización del yo soberbio que solo puede traer muerte a esta tierra pero la subjetividad evangelizada que se da que se da igualmente en Francisco de Borja Francisco Javier San Juan de Ávila San Ignacio de Loyola San Juan de la Cruz San Francisco de Sales o sea no es que Teresa sea única en eso pero es que Teresa no solo es subjetividad evangelizada sino que es subjetividad que vive el proceso y lo cuenta es que son las tres cosas es el yo que se llena de Dios hasta el punto de hasta el punto de de hacer una sola historia con Dios es el proceso que vive la persona y es el don de poner eso en testimonio es que Teresa tiene las tres cosas y esa triple riqueza eso es una cosa impresionante vamos a ver cómo conecta esto con las etapas las grandes etapas de la espiritualidad cristiana entonces ahora hay que hacer otro recorrido histórico bueno entonces me puse a investigar me puse a mirar espiritualidad cristiana historia de la espiritualidad cristiana finalmente me quedé con un esquema que dice que la espiritualidad cristiana ha tenido como seis grandes etapas las seis grandes etapas son la edad apostólica la edad patrística la edad media la edad de las reformas la edad moderna y la edad contemporánea como las vamos a ir viendo pues no las repito porque igual las vamos a presentar aquí entonces hablemos de esas grandes etapas y cómo eso va conectando con el estilo de Teresa de la subjetividad evangelizada esto es tan necesario a mí me parece antes de hacer este recorrido un paréntesis a mí me parece que esto es tan importante porque no se te olvide que desde hace unos 30 años ha ido presentándose en el mundo entero una fuerza muy grande una fuerza cultural muy grande que se conoce como posmodernidad 30 tal vez 40 años tendríamos ya que hablar la posmodernidad y una de las características de la posmodernidad es la importancia que le da al sujeto y a la subjetividad en tiempos de posmodernidad hay oportunidades únicas para la espiritualidad carmelitana oportunidades únicas porque esta mujer vivió eso la subjetividad evangelizada la subjetividad no evangelizada produce relativismo esto que criticaba el papá benedicto la subjetividad no evangelizada produce anarquía la subjetividad evangelizada produce flores de una belleza incomparable entonces hermanos carmelitas les digo así con generosidad hay una oportunidad de oro para la espiritualidad carmelitana si ustedes obran bien si ustedes cuidan su vocación si ustedes custodian su vocación estoy seguro que van a llegar muchísimas muchísimas personas donde ustedes porque ustedes tienen una respuesta dentro de su ADN ustedes tienen una respuesta para esta época posmoderna otros por ejemplo el caso mío otros no tenemos una respuesta tan directa entonces pues es más un poco más difícil estos tiempos no son fáciles por ejemplo para presentar los esquemas de Santo Tomás o de Santa Catalina es decir esos grandes amores míos estos no son los tiempos más fáciles para presentar esos esquemas sin embargo el Espíritu Santo hace su obra claro que sí pero sí quiero que ustedes tomen conciencia y lo digo por supuesto no por estar aquí con ustedes que hay una oportunidad de oro para el florecimiento del carmelo en este tiempo posmoderno pero todo depende de que ustedes sean auténticos que ustedes sean auténticos en su espiritualidad carmelitana si ustedes viven su espiritualidad del carmelo con autenticidad si están haciendo el proceso si están avanzando en esa en esa conversión de todo su yo a Cristo si ustedes están viviendo eso mire es impresionante lo que puede venir para ustedes impresionante yo tengo que desprenderme de todo capillismo tengo que desprenderme de toda de toda envidia de ustedes y tengo que decirles que ustedes tienen una oportunidad de oro aprovechenla aprovechenla y la única manera de aprovecharla es con una intensa y amorosa autenticidad a lo que ustedes son la primera etapa dijimos que era en la historia de la espiritualidad la primera etapa es la edad apostólica que es lo característico de la espiritualidad apostólica porque hay que hacer este esquema porque tú no puedes quedarte solo en el siglo XV y el siglo XVI así como yo no puedo quedarme en el siglo XIII y decir santo Tomás escribió y ahí acabó la historia no así como yo no puedo quedarme en el siglo XIII sino que yo soy hijo de la iglesia y por consiguiente soy hijo de todos los siglos de la iglesia y amo todos los siglos de la iglesia pues un buen Carmelita tiene que conocer y amar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en la historia entonces empezamos aquí con la edad apostólica ¿qué es lo característico de la edad apostólica? pues la edad apostólica obviamente es la primera la edad apostólica es la que cubija básicamente los siglos primero y segundo principalmente lo característico de la edad apostólica es la celebración del misterio pascual el martirio el martirio la virginidad que fue la gran novedad que trajo martirio y virginidad fueron las dos grandes novedades que trajo el cristianismo al mundo pagano entonces como no queremos extendernos demasiado dejemos solo esas dos palabras dos palabras aquí martirio martirio virginidad ¿por qué destaco esas dos palabras? porque esas palabras son una herencia permanente para la iglesia entonces como todo esto queremos aplicarlo en este caso a la espiritualidad del Carmelo ¿qué significa? ¿qué podemos aprender de la edad apostólica? pues el martirio significa que no me reservo nada y que lo arriesgo todo que lo arriesgo todo hasta mi vida hasta mi vida el martirio es ese lo arriesgo todo todo ¿y virginidad qué significa? pues virginidad significa por supuesto la pureza lo que corresponde a las virtudes pero virginidad también significa aquí un corazón sin divisiones entonces ¿qué herencia nos deja nos deja la edad apostólica para la espiritualidad de todos los tiempos también para la espiritualidad del querido Carmelo? ¿qué herencia nos deja? nos deja que no me reservo nada y que mi corazón no puede tener divisiones y eso significa que si yo empiezo a reservarme algo si yo empiezo a esconder ahorita les cuento la historia de segundo Macabeo sobre este esconder si yo empiezo a esconder si yo empiezo a decir este pedacito para mí si yo me vuelvo discípulo de Pedro el apóstol cuando le decía a Cristo nosotros le hemos dejado todo esto está muy pesado hermano ¿qué nos va a tocar? él estaba pidiendo su paga el martirio significa no reservarse la paga no espero una paga el martirio es la entrega total y la virginidad es el corazón sin divisiones si el corazón tiene divisiones no te digas mentiras por supuesto que nosotros ya hablé de lo de la afectividad en la espiritualidad carmelitana por supuesto que nosotros religiosos todos y en particular ustedes están llamados a vivir una afectividad amplia que no es ajena ni extraña a la ternura a la cercanía pero por favor si tú detectas división en tu corazón que se encienda una luz roja gigante y detente por ahí no es si tú empiezas a sentir que tu corazón se divide pues por ahí no es ¿y dónde se siente que el corazón se divide? bueno pues para eso ustedes son monjes entonces un monje tiene amplios tiempos de silencio y amplios amplios tiempos de meditación entonces si tú estás meditando ¿y cuál fue el nombre que les gustó? Rosalvita si tú estás meditando y la meditación es 85% Rosalvita 10% ¿qué habrá de almuerzo? 4% ¿cómo seguirá mi mamá? y 1% al santísimo ya sabes cómo estás ahí tienes el diagnóstico entonces la meditación es la que más le sirve a uno para cuidar la virginidad porque la meditación es la que te dice qué es lo que abunda dentro de ti la misma Teresa tiene una expresión hablando esto de castidad la misma Teresa tiene una expresión muy ilustrativa que es lo que se quema en tu chimenea lo que se quema en tu horno ¿a qué huele una chimenea? pues si tú quemas por ejemplo eucalipto ese aroma que a muchos nos gusta eso es lo que se va a sentir y perdóname pero si lo que se quema es basura pues ya sabes qué es lo que se va a sentir entonces la meditación es la que te permite olfatear a qué huele tu corazón y ahí es donde tienes que detectar si hay divisiones que nosotros queramos a mucha gente pues es que estamos llamados a amar a mucha gente estamos llamados a amar a los niños a los enfermos a los mayores a los hombres a las mujeres a las niñas a las señoras ¿eso incluye señoras canzonas? sí hay que amar hay que amar a todas esas personas pero hay que tener cuidado de la división cuidado con la división porque en el momento en el que tu corazón empieza a dividirse en ese momento empezaste a perder ¿o dónde está mi palabra? aquí empezaste a perder la autenticidad ahí empezaste a perder la autenticidad y cuando empiezas a perder la autenticidad tú te conviertes en una caricatura te conviertes en un monigote te conviertes en una deformación ya no eres espejo ya no eres icono de Cristo ya eres una caricatura ridícula del amor de Dios segunda etapa la segunda etapa es la edad patrística edad patrística aquí seguimos nuestro código de colores teniendo en cuenta que tiene que caber todo en el tablero edad patrística la edad patrística contiene a estos grandes doctores que hemos mencionado pero contiene el surgimiento de la vida monástica con San Antonio y ahí tenemos que recordar a grandes santos que han sido pioneros en la vida consagrada tenemos que mencionar obviamente a San Agustín y San Benito en occidente tenemos que mencionar a San Basilio y San Pacomio en oriente esos son los grandes patronos de la vida cenovítica ese es otro dato que yo quisiera que ustedes escribieran porque estos nombres le tienen que que sonar a ustedes esta es su familia hermano esta es su familia entonces cuando usted oiga San Pacomio Pacomio un tío de mi abuelita que se llamaba Pacomio no San Pacomio hombre por favor conozca San Pacomio conozca la regla mayor de San Basilio conozca San Agustín conozca San Benito esa es la familia nuestra esto este invento de la vida cenovítica de la vida en común esto no salió de la nada esto lo regaló el Espíritu Santo y lo perfeccionó básicamente con esos cuatro grandes pilares son los cuatro gigantes que todo monje tiene que conocer por última vez se los repito en occidente San Benito y San Agustín en oriente San Basilio y San Pacomio muy bien que aprendemos de la edad patrística hay una palabra fundamental ahí que es la lexio divina es decir el protagonismo de la palabra de Dios y hay otro elemento que también está muy importante ahí que es el elemento ascético el elemento ascético que viene a conectar con este martirio de aquí acuérdate que las grandes persecuciones pues fueron desapareciendo y precisamente a medida que desaparecían las persecuciones pues entraban las mediocridades esa es la realidad entonces los primeros religiosos con San Antonio Abad a la cabeza esos primeros religiosos esos primeros monjes son gente que se pregunta se pregunta de corazón ¿qué pasó con el martirio? pues no vamos a salir a que nos maten por favor máteme no no vamos a salir a que nos maten pero básicamente el tema que ya aparece ahí es ¿qué pasó con la cruz? entonces lexio lexio divina vamos a escribir aquí lexio divina asesis esos son elementos fundamentales de la edad patrística por eso una vida monástica a la que le falte la asesis es una vida monástica que se convierte en una especie de club es un club es como un campamento de verano es una finca de recreo es cualquier otra cosa además este es un desafío muy grande hay que pedirle muchísima luz a Dios con este tema de la asesis hoy ese es un tema muy complicado hoy quizás si Dios nos da la oportunidad avanzamos un poco más en ese tema después porque este es un tema muy difícil hoy muy difícil porque por una parte hay una gran porción de la vida religiosa que está haciendo caso totalmente omiso de la asesis totalmente y en los seminarios diosesanos ni se diga eso no aparece por ninguna parte el Papa Francisco ha hecho unas cuantas afirmaciones en esta línea sobre todo hablando de la necesidad de la sobriedad de la palabra esta asesis que es una palabra muy jesuita para los jesuitas era claro que no hay vida espiritual sin una etapa generosa y prolongada de asesis a la cual viniera después cuando Dios lo permita una mística asesis y mística ese fue el esquema de los jesuitas toda la vida lamentablemente pues en esa orden lo mismo que en mi orden religiosa y un poco en toda la iglesia pues ha habido muchas confusiones pero 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 lo de la asesis no puede desaparecer entonces en una parte de la vida religiosa y de la vida de la iglesia eso ha desaparecido completamente y en otra parte no sabemos muy bien qué hacer con esto hay como una desorientación hay una búsqueda de luz realmente hay que orar mucho en ese sentido pero eso no se puede perder otra cosa que otra cosa que es importante junto a la asesis es el cultivo de la teología este es importante el cultivo de la teología es clave porque es clave porque como decía el padre Gardel un famoso teólogo y un hombre muy espiritual dominico francés siglo XIX lo intelectual guarda a lo espiritual y lo espiritual alimenta a lo intelectual les invito a que tomen nota de esa frase lo intelectual o sea el estudio o sea la teología lo intelectual guarda a lo espiritual ¿qué significa ese guarda? pues guarda significa que no nos desviemos porque en el camino de la vida espiritual hay muchos engaños ya San Pablo advertía que el demonio sabe vestirse como ángel de luz hay muchos engaños y una cosa que es notable en la biografía de Santa Teresa es que ella quería para confesores suyos y para confesores de las monjas sacerdotes que fueran ante todo sabios pero no sabios de tener muchos libros en la cabeza sino sabios con la sabiduría de la iglesia es decir diríamos de sana doctrina entonces lo intelectual guarda a lo espiritual custodia protege a lo espiritual pero si te quedas solo con lo intelectual y no hay espiritualidad te resecas te esterilizas entonces hay esta relación preciosa que donde más se nota es en la edad patrística ¿cuál es la relación? la relación y la repito lo intelectual guarda a lo espiritual y lo espiritual alimenta a lo intelectual y eso lo tenía claro Teresa pues si que te estoy diciendo que si por eso ella no quería que fueran cualesquiera sacerdotes o frailes a confesar o a dirigir espiritualmente o a aconsejar o a esto ¿cómo se llama? a guiar a las monjas en las fundaciones que ella iba haciendo no, no, no no, no es así no es así entonces ¿cuál es la herencia que nosotros debemos tomar de la edad patrística? lexio divina hay que gastarle tiempo a la palabra de Dios ascesis en lo cual aquí lo voy a subrayar ahí tenemos un problema grave porque esto no está muy claro en nuestra época y la posmodernidad no ayuda la posmodernidad es la entronización de la comodidad hay una cantidad de gente que se retira de la vida religiosa ¿por qué te retiraste? no, no sé no, no me hallaba no sé no me sentía no, no sé a mí me da una rabia esa claro como yo soy un medieval a mí me dan rabia esas expresiones porque es que los medievales no pensamos así a mí me da rabia eso siempre cito el caso de una chica amiga mía ella estaba haciendo un camino de discernimiento para una consagración muy bonita una consagración laical una consagración en el mundo eso se llama en las vírgenes seglares vírgenes seglares dominicas ella iba a hacer una consagración de vírgenes seglares dominica iba bien en su proceso y de repente un día hablamos y me dice no, sabes que no voy a seguir con el proceso entonces le pregunto con mis ojos medievales bien abiertos le pregunto ¿y por qué? y mire la respuesta a esta muchachita que me provoca sí es que Dios ha trabajado bastante en mí oiga la respuesta de la muchachita y así con su voz así toda tierna así como son las chiquitas así todas tiernas ¿sabes qué? es que no sé no me veo carajo diga un argumento pero no me veo no me veo no me veo ¿qué es? no es que siento que no ¿eso qué es? la subjetividad no evangelizada ayer me parecía fantástico entregarme a Dios orar bendecir adorar es increíble es increíble la adoración uno va a ese monasterio y uno se siente así en el cielo yo quiero entregarme a Dios al otro día no, no, no sé no me veo y no me veo fue que se acabó el proceso y me voy y me largo y se acabó es una cosa muy complicada esa entonces necesitamos la exodivina hacerse si teología es esa herencia a la edad patrística tercero hablemos de una época muy interesante muy muy interesante la edad media entonces aquí tenemos la edad media bendito tiempo la edad media ¿qué podemos aprender de la edad media y qué queda para el carmelo en la edad media? las palabras que están ahí en azul son las palabras particulares ¿no? para tenerlas bien presentes en la edad media pues encontramos el surgimiento del monacato benedictino eso es importantísimo y la serie de reformas que tiene la espiritualidad benedictina que son todas interesantísimas entonces tienes por ejemplo cluní los cluniacenses tienes el cister que no fue fundado pero que sí fue difundido y que tuvo su época de oro con San Bernardo de Claraval en el siglo XII tienes a San Bruno San Bruno con los cartujos tienes los canónicos regulares de San Norberto y tienes a los frailes mendicantes es decir agustinos surge más o menos en su en su forma actual o parecida el carmelo y luego tienes a los dominicos ¿qué es lo nuevo que trae esta edad media? pues la edad media es un periodo tan largo que no podemos decir que todo estaba floreciente y resplandeciente no tampoco todo estaba lleno de oscuridad hipocresía y tinieblas tampoco pero si hay algo muy importante que se nota muy especialmente en Francisco de Asís en otro tono también en mi fundador Santo Domingo de Guzmán el evangelio como criterio en historia la espiritualidad a eso se le llama evangelismo es decir el volver a la letra del evangelio el dejar que el evangelio nos interpele la interpelación del evangelio es lo que produce la renovación de la iglesia en el siglo XIII y el nombre que eso tiene pues es el evangelismo entonces el evangelismo que es ese retorno al evangelio que es ese dejarnos impactar por el evangelio pues eso tiene que estar en nosotros dejarse impactar por el evangelio significa que que uno tiene que evitar la tentación de quedarse solo con los pasajes y las escenas preferidas esto es muy importante para la vida contemplativa hasta donde yo logro verlo amigos queridos porque existe la tentación en la vida contemplativa que uno va teniendo su álbum de fotos favoritas casi todas las aplicaciones de esto de tabletas de celulares casi todas las aplicaciones tienen una cosa que es la galería de fotos y en la galería de fotos usted puede tener sus fotos favoritas voy a utilizar esa comparación las fotos favoritas bien ese es un peligro para la contemplación y el remedio se llama evangelismo a ver que el Espíritu Santo me ayude a explicarme ¿por qué es un peligro para la evangelización? porque usted como todo ser humano tiene aspectos de su vida que usted conecta más fácilmente con Cristo por ejemplo a usted le llama la atención ese Cristo valiente que le dice la verdad en la cara pues a Pilato a Caifás a los hipócritas fariseos a todo el mundo y esa imagen del Cristo valiente que arriesga todo por decir la verdad esa imagen a usted le fascina bien está bien se vale a otra persona le encanta la ternura del niño Jesús en el pesebre entonces le enamora el niño Jesús hay gente que tiene colecciones de pesebres esa es una pregunta que me hacen a veces ¿se le debe dar la profesión a alguien que tenga colección de pesebres? toca elevar consulta a la santa sede no hay gente enamorada del niño Jesús hay carismáticos enamorados del Cristo que sana sana y salva sana sana señor enamorados del Cristo que sana a otros a otros les encanta el Cristo maestro y sienten que seguir a Cristo es andar con una libreta tomando apuntes todo el tiempo entonces cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene su galería y cada uno de nosotros tiene sus favoritos bueno les voy a contar ya después de que se han sonreído les voy a contar una frase antipática amigos la frase antipática es que los favoritos son la raíz más pequeña pero real de las herejías la herejía empieza con una galería de favoritos por ejemplo me encanta el Cristo ese Cristo humano ese Cristo que llora ese Cristo que siente miedo ese Cristo que sufre esos son mis favoritos en mi galería hay pecado ahí en absoluto eso es real que Cristo sintió miedo que Cristo sintió cansancio que Cristo llora con angustia que Cristo suda sangre eso es real es el Cristo humano bien que pasa si yo durante los siguientes 30 años solo hablo del Cristo humano que hay un momento en que la afirmación de la divinidad de Cristo ya es algo que yo ni entiendo ni me gusta predicar estoy cayendo en el fondo en una especie de semi arrianismo entonces es muy importante muy importante sobre todo para un corazón contemplativo es muy importante no escoger en la galería de hecho yo le he escuchado a alguien que dice dale más importancia y medita más los pasajes del evangelio que menos te gustan no los que más sino los que menos porque en esos pasajes eso es lo propio del evangelismo porque en esos pasajes del evangelio que así chocan chocan feo contigo probablemente es ahí donde más quiere hablarte el Señor porque por una buena razón eso está chocando contigo observa que cuáles eran las predicaciones que no les gustaban a los apóstoles cuando Cristo iba a hablar de la cruz de hecho hay un pasaje que dice que él les estaba hablando el hijo del hombre va a ser entregado lo van a torturar lo van a matar y comenta el evangelista y ellos no querían preguntarle no querían preguntarle ¿por qué? porque ellos querían quedarse con su galería de favoritos ese momento por ejemplo ese momento increíble en que se levanta la hija de Jairo o sea ¿tú te imaginas lo que es ver eso? ver la resurrección de una persona muerta ¿tú te imaginas recordar esa cesta de la que iban saliendo panes sin que se entendiera cómo era que salían? entonces ellos tal vez querían quedarse con esos momentos o ese momento en el que los endemoniados de Gadara o Gerasa eso tiene distintas presentaciones esa palabra en que los endemoniados de Gerasa que se supone que nadie podía amarrar y mantener a todo el mundo asustado y ellos se asustan ante Cristo y le dicen que tenemos que ver contigo hijo de Dios si nos vas a echar ya les empezó el miedo si nos vas a echar mándanos donde esos cerdos esas eran las escenas eso les encantaba a los apóstoles escenas de poder escenas de victoria bien bien Cristo Cristo pero cuando Cristo les empieza a decir me van a crucificar entonces callados como si no hubieran oído nada por eso me parece sabio ese consejo que daba el padrecito aquel que decía dedíquele más tiempo de meditación o por lo menos procure averiguar por qué no quiere meditar cierto pasaje del evangelio pregúntese pregúntese usted mismo por qué estoy huyendo de este pasaje del evangelio por qué este pasaje no me gusta por qué no está en mis favoritos eso es lo que significa en el fondo el evangelismo déjese aporrear déjese atropellar por el evangelio déjese confrontar por el evangelio eso nos lo da la edad media el retorno al evangelio otro elemento que aparece en la edad media y que yo creo que hay que recordarlo es que la edad media corresponde a una época que no es muy popular yo voy a poner aquí el nombre que esa época tiene luego se pueden tener nombres bonitos pero esa época se llama cristiandad bueno la cristiandad se puede cuestionar de muchos sentidos acuérdense que en la iglesia hubo muchos abusos acuérdense que la iglesia se enredó con muchos asuntos temporales acuérdense que los estados pontificios en su máxima expresión ocupaban entre un séptimo y un octavo de lo que hoy es Italia era una cosa gigantesca los estados pontificios y el cuidado de esos bienes temporales arruinó la misión espiritual de la iglesia o sea que la cristiandad no es una cosa perfecta pero hay algo interesantísimo en la cristiandad y es algo que es fundamental para todo monje tener presente en el fondo la aspiración de la cristiandad es el mundo para Cristo lo que decíamos hoy en la homilía el mundo para Cristo y este es un saludable contrapeso a una tentación que también tiene el monje el monje tiene la tentación de ver su monasterio como un islote limpio ordenado y feliz allá el mundo se debate en medio de cosas horribles guácala pero nosotros tenemos un mundo ordenado y feliz eso no es cierto en primer lugar no es cierto porque todos tenemos mucho mundo con hábitos sin hábitos todos tenemos mucho mundo y en segundo lugar no es cierto porque nosotros jamás podemos desentendernos de lo que sucede más allá de la puerta del monasterio jamás podemos desentendernos el mundo para Cristo usted recoge todas estas palabras azulitas y encuentra cosas interesantes el cuarto periodo en esta historia que estamos recorriendo se le suele llamar la edad de las reformas porque ahí está la reforma católica la reforma protestante y la contrarreforma católica o sea que eso empieza con finales del siglo XV lo que hemos visto siglo XVI y prácticamente siglo XVII que es cuando se viene a desarrollar con cierta plenitud la contrarreforma católica entonces esta es la edad de las reformas la edad de las reformas incluye Trento por supuesto y la implementación de Trento la edad de las reformas contiene entre otras cosas una convicción muy grande es el primer gran movimiento de santidad universal concretamente de santidad para los laicos usted recuerde por ejemplo lo que se lee el 24 de enero en la fiesta de San Francisco de Sales cuando San Francisco habla de la devoción y habla de cómo la devoción es decir una vida espiritual seria y que lleva la santidad la devoción es para todos los estados de vida entonces en la edad de las reformas aparece la santidad pues eso desde luego que siempre ha estado en la iglesia pero pero que se hable que se tematice yo creo que es interesante la santidad universal santidad universal y este este es un rasgo muy interesante porque eso significa que nosotros por ejemplo en un convento en un monasterio estamos llamados no solamente a llevar una vida de auténtico evangelio o como se decía antes una vida de perfección sino ayudar a que el laico encuentre su santidad nosotros estamos llamados a jalonar a los demás hacia la santidad la manera como esto sucedió en la edad de las reformas es a través de una cosa que no es muy popular para en mi orden dominicana y es lo que se llama la devocio moderna el libro más característico de la devocio moderna es la imitación de Cristo la devocio moderna es una invitación universal a la santidad y eso es muy propio de este tiempo otra característica que hay que mencionar aquí dentro de la edad de las reformas es la misma de Teresa por supuesto yo creo que debemos colocar aquí la palabra proceso la palabra camino fíjate como Juan de la Cruz describe la vida espiritual como ascenso al monte Carmelo Teresa utiliza la metáfora de las moradas en las que tú vas avanzando hasta llegar a la morada del rey hasta llegar al tálamo hasta llegar a la unión plena entonces la idea del proceso es una idea muy importante más todo lo que hemos dicho de este tiempo que tenemos en el quinto el quinto tiempo es la edad moderna la edad moderna la situamos no es con este color la edad moderna la situamos fundamentalmente a partir del encuentro con la ilustración la ilustración siglo XVIII la edad de las reformas es más o menos finales del siglo XV siglo XVI siglo XVII la edad moderna la identificamos con el comienzo con la confrontación propia de la ilustración ¿qué podemos aprender nosotros consagrados que podemos aprender de la edad moderna es un tiempo muy complejo muy difícil para la iglesia porque la iglesia se convierte en en objetivo militar por darle un nombre se convierte en objeto de odio el lema de de Voltaire una de las grandes figuras de la ilustración es destruir a la infame y la infame es la iglesia o sea que es un tiempo complejo la ilustración es un movimiento cultural de amplio espectro que pretende luchar contra las supersticiones es la palabra preferida de los ilustrados para atacar la fe lucha contra la superstición y que trajo grandes revoluciones culturales políticas sociales que están hasta nuestro tiempo concretamente la idea de la separación entre iglesia y estado por ejemplo y por consiguiente la amenaza de la privatización de la fe amenaza de la privatización de la fe entonces que desafío trae para nosotros la ilustración la ilustración se siente incómoda con la fe incómoda pero admite que puede haber una fe como decía un filósofo ateo de nuestro tiempo Fernando Sabater siempre cito esa frase él decía si a ti te gustan las carreras de caballos o si a ti te gusta ir a misa es tu problema o sea para él la misa es como una carrera de caballos pero por favor si vas a la carrera de caballos tú gritas allá en el hipódromo y si estás en la iglesia pues tú te arrodillas o cantas allá en tu templo pero no pretendas que eso tenga impacto sobre el resto de la sociedad es decir es la privatización la gran amenaza que trae la edad moderna es la privatización de la fe y entonces ¿cuál es la respuesta? aprender la presencia pública es decir lo que necesitamos nosotros hoy es cómo estar cómo estar públicamente la existencia pública de la fe ese es el gran desafío de la edad moderna la existencia presencia de la fe por supuesto esta presencia nos referimos a la presencia pública de la fe y esto significa desacomplejarnos fíjate la gran diferencia que hay entre la edad media y la edad moderna mientras que en la edad media parecía obvio que Dios está presente en todas las instancias e instituciones sociales en la edad moderna lo obvio es que la religión ninguna religión debe estar presente públicamente es el desafío del laicismo el desafío del secularismo el desafío de la persecución por privatización de la fe y frente a ese desafío la respuesta nuestra ha de ser de existencia y presencia de la fe es algo bastante complejo hay otro desafío muy grande este es uno nada pues todas estas palabras son uno solo y hay otro desafío muy grande que es el desafío del equilibrio el equilibrio y la prudencia vamos a poner la palabra prudencia la prudencia en la espiritualidad siempre es necesaria pero ya verán por qué la destacamos por qué la destacamos aquí prudencia en la espiritualidad porque es que resulta que esta es la época en la que aparecen esta es la época en la que aparecen algunos excesos por ejemplo el exceso jansenista en un lugar muy muy representativo de la iglesia católica del monasterio de Port Royal pues empieza a enfatizar el tema de la santidad y la santidad que en parte es una santidad de élite lo que le da tanta alergia tanta rabia al Papa Francisco la santidad de élite santidad que no está al servicio sino que es como una torre de marfil entonces en Port Royal las cosas empezaron muy bien en el monasterio de Port Royal las cosas empezaron muy bien porque se buscaba la santidad perfecto pero luego la búsqueda de la santidad se convirtió en una obsesión por la preparación para los sacramentos y entonces ahí es donde se cae en una herejía que es importante que todos conozcamos que se llama jansenismo y el jansenismo que se escribe con J el jansenismo viene a ser hermano de una cantidad de enfermedades espirituales gravísimas como por ejemplo los escrúpulos la exclusión de los sacramentos el elitismo etcétera entonces cómo cultivar este es otro desafío cómo cultivar una vida espiritual de máxima santidad sin máximo elitismo si yo fuera usted escribía esa pregunta porque el padre predicador tendrá que irse pronto y entonces quedan los apuntes cómo cultivar una espiritualidad de máxima santidad sin máximo elitismo este es uno de los desafíos de la edad moderna cómo hacer presencia de la fe en público y cómo cultivar una gran santidad sin espíritu elitista el elitismo ha perseguido siempre a la iglesia una forma en cierto sentido primitiva de elitismo fue el montanismo y el montanismo ya se encuentra en el siglo III entonces es una cosa que es impresionante bueno en el fondo el corazón humano siempre está hecho del mismo barro por último tenemos la edad contemporánea edad contemporánea y a qué se llama edad contemporánea qué es lo propio de la edad contemporánea pues mira en el fondo nosotros seguimos en la modernidad en el fondo pero hay una serie de acontecimientos del siglo XX que suponen una ruptura en el tren de la modernidad esos acontecimientos son por ejemplo las guerras mundiales los desastres ecológicos en la ingeniería social para transformar radicalmente los valores de las multitudes esto produce una gran desconfianza sobre los poderes centrales y contiene entonces la coexistencia entre lo que llamamos modernidad y lo que llamamos posmodernidad lo característico de la edad contemporánea es la coexistencia de modernidad y posmodernidad o sea el surgimiento de la posmodernidad que algunos sitúan ya a finales de los años 60's es decir con la famosa revolución de mayo del 68 allá en Francia y el movimiento hippie y el uso divulgado el uso popular de las drogas y la normalización del sexo en todas sus expresiones todo esto tiene mucho que ver con la posmodernidad entonces aquí tenemos la edad contemporánea que es más o menos de mediados del siglo XX hasta nuestros días la edad contemporánea la edad contemporánea pues trae enseñanzas y trae desafíos para nosotros pero pero no es fácil identificarlas la espiritualidad contemporánea trata de tomar en serio el concilio Vaticano II hay observaciones críticas que se pueden hacer al Vaticano II de las cuales no vamos a hablar ahora pero en general el Vaticano II es un tesoro inmenso es un tesoro colosal es muy grande y por eso una espiritualidad que le dé la espalda al concilio Vaticano II por ejemplo refugiándose en Trento es una espiritualidad que en el fondo traiciona el paso del espíritu en nuestro tiempo lo cual no significa que canonicemos cada una de las frases del Vaticano II porque insisto hay unos dos o tres temas que son cuestionables en la manera como se trataron en el Vaticano II y sobre todo ha habido muchísima manipulación después del Vaticano II el mejor escrito que yo conozco sobre el Vaticano II lo produjo el Papa Benedicto en su discurso a los seminaristas de Roma el año 2013 perdónenme que no tenga la fecha exacta pero en ese discurso que fue un discurso más hablado más que leído hablado en ese discurso el Papa Benedicto describe muy bien lo que había antes lo que quiso el Vaticano las malas interpretaciones del Vaticano II las traiciones al Vaticano la actitud de los que pretenden refugiarse en lo anterior al Vaticano II entonces el desafío que aparece aquí es la necesidad de la fidelidad al paso del espíritu fidelidad al paso del Espíritu Santo sin llamar Espíritu Santo a cualquier cosa ese es el desafío que aparece ahí como que cosas son cuestionables en el Vaticano II pues es cuestionable en el Vaticano II la manera como se habla sobre el reinado social de Cristo es decir sobre la presencia de Cristo en todas las instituciones sociales este es un punto que es cuestionable eso no quedó claro eso no quedó bien esto no lo digo yo esto lo dice mucha gente pero en general el Vaticano II tiene muchísimos tesoros muchísimos muchísimos entonces lo que aparece en azul especialmente después de la palabra autenticidad son riquezas que la historia de la espiritualidad trae para el Carmelo martirio no reservarse nada virginidad corazón sin divisiones lección divina centralidad de la palabra de Dios ascesis que ahí está subrayado por una buena razón pero necesitamos participar de la cruz si no pues nos volvemos un club de gente que vive en vacaciones claro trabajando bastante también como dicen los mexicanos si será que los mexicanos siguen diciendo esa frase que me enseñaron por aquí descansando haciendo ladrillos eso se utiliza o ya no se utiliza eso ya es viejo ¿no? tengo que asumir mi edad la teología no se le olvide lo intelectual preserva lo espiritual lo espiritual alimenta lo espiritual en la edad media el evangelismo dejarme confrontar por la palabra cuidado con la galería de favoritos en la cristiandad el mundo para Cristo el universo para Cristo no somos únicamente una isla feliz en la edad de las reformas la santidad universal que nuestra vida atraiga a otros a muchos más hacia Jesús lo que dice es el lema que ustedes tienen ahí no amarlo y hacerlo amar entender el camino el proceso como lo muestra un San Juan de la Cruz una Santa Teresa desafíos y herencias que nos deja la edad moderna en buena parte estamos en ella como hacer existencia como existir y hacer presencia de la fe en el mundo hoy la prudencia en la espiritualidad para no caer en los excesos de un jansenismo por ejemplo de otras herejías recientes y en la edad contemporánea la fidelidad al paso del espíritu que incluye concretamente el concilio Vaticano segundo para que nos entendamos son riquezas riquezas que trae la historia de la espiritualidad para apreciar lo que Dios hizo en nuestra hermana y maestra Teresa de Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén